Hola, hola estamos aquí en Rimini a ver la playa ¿No vas a sacar la foto de los pies? No, nos acaban de sacar una foto de los pies Acá estamos en el shopping viendo carreras de Luigi Muiton nos subieron en la Utah ¡Uy, es la Utah! Saludeme a las 3 ¡Uy, es un canto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!